¿Quieres empezar en el mundo del arte digital, pero dibujar con el mouse es muy difícil y comprar una tableta gráfica por ahora está fuera de tus planes? Pues deja de frustrarte, que en este video te enseño a convertir tu tablet, iPad o celular en una tableta digitalizadora, para que la puedas usar con todos los programas de tu PC. ¡Ahora comencemos! Este método consiste en instalar una aplicación, y aunque este video no ha sido auspiciado ni nada por el estilo, les quería enseñar a usar esta aplicación, ya que la he probado y me parece increíble lo bien que funciona, además de ser gratis. Puedes usarla en celulares Android, tablets Android, iPhone o iPads. También puedes elegir entre usarla de manera cableada o en alambre usando el Wi-Fi. Mi consejo es que el dispositivo que vayan a usar, que este tenga lápiz, ya que también se puede dibujar con el dedo, pero el uso de un lápiz te facilitará el proceso de dibujo. Dicho todo esto, pasaremos al paso a paso para usar. La aplicación se llama Space Desk, y para que funcione debes tenerla instalado, tanto en tu PC como en el dispositivo que vayas a dibujar. Para ello pasamos a nuestro navegador en nuestra PC o laptop, y buscamos Space Desk. Elegimos la primera opción, y hacemos clic en Download. Luego escogemos nuestro sistema operativo y descargamos para luego instalarla. Ahora ejecuta el programa. Si no deseamos que el programa se abre en automático al encender la PC, quitamos el check de esta opción. Luego verificamos que la opción USB, cable, Android o iOS, según sea el caso, esté en Ono, y que la conexión también esté en Ono. Ahora pasamos a nuestro dispositivo móvil. Yo voy a instalar en mi tablet Android. Esta es una Samsung Galaxy Tab S6 Lite, la cual incluye un lápiz óptico, pero también la he probado en otros dispositivos de otras marcas y en todos ha funcionado correcto. Ahora nos vamos a la Play Store y buscamos Space Desk, y la instalamos. Finalmente, para la conexión por cable USB, primero conectamos el cable a la PC, y luego a la tableta. Y en automático en la tablet nos aparecerá este aviso para lanzar el duplicado de pantalla. Y al hacer clic en Aceptar, ya podemos usar la tableta como segunda pantalla o como tableta gráfica. Recuerden que, si tuvieron algún problema, verifiquen que en el programa de la PC esté activo el cable USB Android. Ahora, si quieres usarla de manera inalámbrica, tu PC y tu tablet deberán estar conectados al mismo Wi-Fi. Luego, en el programa de la PC, activamos la opción Local Area Network. Y dentro de la aplicación de la tablet, activamos la opción LAN Wi-Fi. Así aparecerá nuestro PC. Y al hacerla clic, ya tendremos duplicada la pantalla, pudiendo dibujar de manera inalámbrica y alejada de nuestro PC si así lo deseamos. Bueno chicos, espero que les sirva este video. Y si eres nuevo en el canal, aquí en Fitotut encontrarás muchos cursos y tutoriales de animación y arte digital. También recuerden que convirtiéndose en miembros del canal, tendrán acceso a mis cursos exclusivos. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en Unirme. Por favor, apóyenme dándole like al video, compartiendo con sus conocidos y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor, déjenla en los comentarios. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!